Con tinta de oro escrito está, escrito está, escrito está, con tinta de oro escrito está, mi nombre más allá, más allá, mi nombre escrito está, más allá, mi nombre escrito está, Con tinta de oro escrito está, escrito está, y escrito está, con tinta de oro escrito está, mi nombre más allá, más allá. Mi nombre escrito está, más allá, mi nombre escrito está, con tinta de oro escrito está, escrito está, con tinta de oro escrito está, mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está, más allá, mi nombre escrito está.